...al centro de Bellas Artes de Cabo, la espera ha llegado a su fin. Veamos a la diva de Puerto Rico, etnica Nazario. En Mita Nazario se inició en el ambiente artístico, siendo apenas una niña, reconocida como una de las artistas más representativas de la música hispana, sus canciones han sido coreadas por miles de fanáticos alrededor del mundo. ...al centro de Bellas Artes de Cabo. Esta de vuelta más apasionada que nunca y guiada por sus emociones, con el corazón decide, en el que evidencia una vez más su versatilidad como intérprete, su voz inigualable y su sensibilidad como compositora. Idol Puerto Rico se enorgullece en presentar a Mita Nazario. Como extraño verte y querer correr hacia tu boca, suplicarte que siempre durmieras justo al lado mío. Como todo cambia, como cambia el clima en las ciudades, hoy entre los dos tan solamente habita frío. Tú quizás te niegues y me pides que luches. Yo quizás, yo quizás llevo tanto intentando que no puedo. Tu distancia me apagó de un poco todo el fuego. Y yo culpado, no porque soy yo quien dice adiós, no por eso yo te amaba menos, no por eso soy la mala y fin de este cuento. Solo de los dos soy la más fuerte, que prefieres ya no retenerte, y conmigo no te envío suerte, que seas feliz, que seas muy feliz. Y hoy destruido en los ojos y el todo se hace nada. Nuestra historia fue grande y hoy son muchos muchos distintos. Y yo culpado, no porque soy yo quien dice adiós, no por eso yo te amaba menos, no porque soy yo quien dice adiós, no por eso yo te amaba menos. No por eso soy la mala y fin de este cuento. Solo de los dos soy la más fuerte, que prefieres ya no retenerte, y conmigo no te envío suerte, que seas feliz, que seas muy feliz. No porque soy yo quien dice adiós, no por eso yo te amaba menos, no por eso soy la mala y fin de este cuento. Solo de los dos soy la más fuerte, que prefieres ya no retenerte, y conmigo no te envío suerte, que seas feliz, que seas muy feliz. Y conmigo no te envío suerte, que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz. Qué rico tenerte aquí con nosotros en Idol Puerto Rico, es un privilegio para nosotros escucharte por acá, para esos chicos que están aprendiendo todo lo que es el entertainment, todo lo que es el negocio. Bueno, y los felicito porque han hecho un trabajo excepcional, excepcional. Y esto es solo, como les dije ahorita, ¿verdad? Yo les hablé a los muchachos de que aprovechen cada minuto, porque están en manos de gente que sabe mucho, y después que termine el programa, entonces es que empieza la salsa. Entonces es que empieza la carrera. Y de verdad que aprovechen, los felicito, han hecho un trabajo de verdad increíble. Nos sentimos muy orgullosos. ¿Estás con un bebé nuevo que sale mañana? Estoy con las maripositas en el estómago, tú sabes. Sale mañana mi nueva producción, El Corazón Decide. Así es que desde acá, desde ya, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por esta oportunidad de una vez más formar parte de su vida a través de mis canciones. Estoy más que feliz, más que orgullosa de este trabajo que hicimos con mucha pasión y con mucho cariño. Álvarme, hable un poquito de esa producción que trae Nita Nazario, ¿qué le queda a Nita Nazario por enseñarle al público? Mi amor, qué feliz. Bueno, para nada, vamos a hacer otra vez la pregunta. ¿Topi, te emocionaste? ¿Topi, Ravio? ¿Topi Ravio se emocionó? Quédate tranquilo. Siempre a tuve, no me sentí. Yo me siento como primeriza porque cada disco es una página en blanco, es un momento excepcional que tenemos nosotros los artistas y yo le doy las gracias al público porque siempre me dan esa oportunidad. Yo creo que es un gran privilegio para nosotros poder ofrecerle nuestras canciones y que ustedes las reciban de la forma en que las reciban. Estamos más que contentos por eso. Deseo el aplauso grande para nuestra diva Nita Nazario. Nuevamente Nita, para nosotros es un honor tenerte acá en el escenario de Idol Puerto Rico. Gracias, mi amor. Y tú sabes que ya, luego de la pausa, llega el momento difícil de la noche. Yo no quisiera estar ahí. Recuerden de votar por su favorito. Uno de estos seis participantes abandonó la competencia en la noche de hoy. Pero eso lo sabremos luego de la pausa. Ya volvemos. Gracias.